En la calle hay un musicón, no sé si la mía estoy sonando paquetón Los cueros están activos moviéndose a Japón Con las chapas sabrositas que parecen silicón No están dichos, yo estoy sonando en la calle No están dichos, yo estoy sonando en la calle No están dichos, yo estoy sonando en la calle No están dichos, yo estoy sonando en la calle No están dichos, 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 dichos Es que no están dicho, que yo estoy sonando en la calle que llego, es menor que tiene la raza Y que la tiene picante, porque ya no estamos en eso Porque a las mujeres yo le como el queso, porque a las mujeres yo la pongo pa' eso Es que a las mujeres yo la pongo de pala y la pongo de lado pa' que me den eso Es que no están dicho, que yo estoy sonando en la calle, buscándole efectivo, buscándome en la valle Tienen que hablar conmigo porque tengo los detalles, yo tengo el tigeraje y tengo par de mames que están llenas de tatuajes No me pa' llegar 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 No están dicho, que yo estoy sonando en la calle No están dicho, que yo estoy sonando en la calle No están dicho, que yo estoy sonando en la calle No, ni que están ominio Tingenio En la calle hay un musicón, no sé si a la mía estoy sonando un paquetón Los cueros están activos moviéndose chapón Una chapita heavy no parece silicón La tipa se ve heavy, la bajé pa'l fogón Se la quité el tipo porque es un maricón Yo la mato todos los días frente del callejón Y la dejo prendida más allá de Villachón Con, 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 con Los cuero están a Timonon 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 Ay, que es lo que Los menores del tiempo La gente mía, añaño flow Los chicos no a él, dime a B Eyo, que es lo que Manuel Daddy, al dinero Patana, la tama se ve heavy En la baja te pa' el fogón, los reales positivos, los menores de tiempo Mopri, produciendo, esa es la vuelta, activo